Nos sentimos muy complacidos, muy satisfechos y bendecidos en esta oportunidad en que la sinergia entre el Ejército del Perú y la Sociedad Nacional de Industrias a través del Comité Molino de Trigo establecemos una vez más esos lazos fuertes de amistad y trabajo conjunto para llevar la esperanza de vida, porque esto es vida esta es esperanza de continuidad, esta es esperanza de alimentación para aquellas personas peruanas como todos nosotros que están sufriendo las inclemencias de la naturaleza en zonas alejadas o simplemente están aislados también producto de otras circunstancias